Listo. Bien, estamos aquí en Quisimi, Casa de los Astros, con el zurdo Eduard Cabrera de los Toros del Este, que está aquí tratando de conseguir un puesto en la rotación del equipo. ¿Cómo ha estado este asunto del entrenamiento, Eduard? ¿Cómo te ha ido? Bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios. Está muy bien. He tenido un buen entrenamiento. Él lo lleva de entrenamiento y confiando en Dios, preparándome para la temporada y confiando en Dios de que pueda ser el equipo. ¿Puedes que puedas tener la oportunidad, además de abrir, de ser un revista largo, tú siendo un zurdo de control, que en grandes ligas hay algunos, pero no son muchos los que tienen el control que tú tienes? Bueno, no me confío en mi estatus social de picheo ni nada de eso, ni mi control, no trato de abusar, ni creerme una cosa que no soy. Simplemente vengo aquí cada día a mejorar y a dar lo mismo a mí para poder hacer el equipo. Te hemos visto, Eduard, contactando jugadores para fortalecer el equipo de los Toros que miren la próxima temporada y eso no se da en todos los jugadores que están en grandes ligas buscando un puesto y ya están pendientes a la temporada de invierno. Prácticamente me he encariñado mucho con la Romana y la fanaticada de los Toros y me considero ser un Toro. Quiero lo mejor para mi equipo y le debemos una corona a los Toros y quiero que sea este año. Bueno, ahí está. Con esas palabras terminamos esta conversación en el hogar de entrenamiento de los Astros con Eduard Cabrera que dice que le debe una corona a la fanaticada de la Romana, a la fanaticada de los Toros. Seguimos con todos ustedes. Gracias.